Bien, bien, bien. Regresamos, regresamos. Esto es de una vez, Adam. Las pausas aquí son de 60 segundos. Por eso es que el programa... Me he dado cuenta. Por eso es que el programa se llama Deporte de 60 segundos para los que me preguntan. No hay problema nada. Pero recuerden, señores, que las pausas son de 60 segundos porque usted quiere. Porque por aquí usted puede de verdad anunciarse y nada. Puede anunciarse y solamente tiene que escribirnos y por ahí nos ponemos de acuerdo. Por el Instagram o por los comentarios de YouTube. Adam Soriano, si yo te digo que un jugador todavía a la edad de 41 años es importante para una franquicia, no importa la disciplina deportiva, usted me dirá, ¿Cómo así? Pues sí, señores. Estamos hablando Nelson Cruz, jugador dominicano que... MC Boonstick. Sí, Boonstick. MC Boonstick. Ese es el Instagram de él. Sí, sí. Y su Twitter también. No entiendo por qué es un nombre tan raro. Pero está bien, sabe que los peloteros tienen su forma. El asunto está en que Nelson Cruz ha sido cambiado al equipo de los Reyes de Tampa. Ventajas y desventajas de ese cambio. Mira, en lo personal, en lo personal, Nelson Cruz está ley de una mala temporada para que termine su carrera en el béisbol. Te lo digo porque no creo que a un pelotero como él, si tiene un año malo, se le dé un chance para otro, para ser contratado por otro equipo por la sencilla razón de las limitaciones que tiene Nelson Cruz en cuanto a la defensa. En el momento en que Nelson Cruz deje de producir, en esa temporada, automáticamente, yo entiendo que no va a ser firmado por más nadie por su avanzada edad. Pero mientras tanto, hasta este momento, tiene más de 15 cuadrangulares y más de 50 remolcadas en esos momentos de la temporada donde vamos dos o tres, tres o cuatro partidos después de la segunda mitad, después de la primera mitad, perdón. Y estamos hablando, señores, de un Nelson Cruz a un productivo, pero sobre todo va a un equipo de Tampa necesitado de bateo de poder. Ese era el jugador de poder que necesitaba el equipo de Tampa tener en el medio de esa alineación que siempre hemos hablado de lo débil que es. Y tener a un Nelson Cruz productivo junto a Randy Arosarena, junto a otros bateadores, es importante para este equipo de Tampa. Entregaron dos promesas del picheo para recibir a Nelson Cruz. Y entiendo con esto que los reyes de Tampa están contando con esta temporada para tratar de llegar lejos con ese bate de Nelson Cruz. Alan Sorial. Sí, mira, decir que Nelson Cruz tiene en la temporada 19 honrones y tiene, vamos a ver aquí... 53 remolcadas. 50. Ah, 50. 50 remolcadas bateando 2.94. Y un OVP, agárrate bien de la silla, de 3.70. Y un slogan de 537. Y el OPS total, 9.07. Es decir, estamos hablando... Se basa... Hombre de poder, claro que sí. Y no solamente eso, un líder en el clubhouse. Sí. Recuérdate que cuando se anunció el cambio, uno de los jugadores que se puso triste con su partida es Miguel Sano. Sí. Porque Miguel Sano ha dicho una y otra vez que Nelson Cruz ha sido como un papá para él desde su llegada a Minnesota. Entonces, los Rays de Tampa Bay, abastecerse de un bateador de poder como Nelson Cruz, pone a temblar a los equipos de la división este de la Liga Americana, léase, Boston y los Yankees. Yankees. Que son equipos que, si bien es cierto que Boston ha estado compitiendo casi durante un buen tramo de la temporada y está casi encabezando la división del este de la Liga Americana, no menos cierto que todavía le hace falta armas. Y Boston va a ir detrás de armas. Va a ir. Ahora, la pregunta es, ¿lo harán los Yankees? Ya que en repetidas ocasiones el gerente general de ese equipo ha dicho que tienen el material suficiente para ganar. Oye, oye, no te me salgas de esta. ¿Por qué ese es el problema? ¿A ti te gusta correr? Ok, ok, ok. ¿A ti te gusta correr? Ok, ok, ok. No, pero no me tope tampoco. Ok, pero volviendo. Este tipo me viene y me va a golpe. No, ey, 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 ey. Cuidado. Pero volviendo al tema de Nelson Cruz. Nelson Cruz, no te me vayas para otro lado, me gusta mucho correr. Adquieren un hombre de poder, pero sobre todo un líder que va a ser una influencia entre esos jugadores jóvenes, sobre todo Wander Franco. Importante. Muy importante. Ahora, Austin Meadows, Wander Franco, Randy Arosarena, Nelson Cruz. Pero espérate, espérate, espérate. Esa alineación está buena ahora. Zunino también. Si bien que la defensa, Kiermaier, que no es un desdichado de virtudes en el bateo, pero esa defensa en el centerfield, hermano mío. Mira, hay que tenerle miedo. Oh, pero venga acá. Venga acá, mi hermano. Ese equipo se ve diferente y tú sabes que ese equipo, a nivel de picheo, siempre responde. Buscan la manera, tienen ese juego pequeño. El robo de bases, el toque, el squish play. O sea, es un equipo de tampa que con Nelson Cruz, vuelvo y repito, en el medio de esa alineación, ese equipo ha dado un cambio de 360 grados. Y juegan a las 7 y 10 y ya está de tercero en la alineación. Hoy en la alineación, se enfrentan al Cleveland, ¿verdad? Juegan a las 7 y 10, hoy, 23 de julio del 2021. Correcto. Se puede eso lo ven en el 2025. Sépan de qué tomó. Exactamente. Brandon Lowe, de primero, en la intermedia. Heiman Choi, en la inicial, de segundo bate. Nelson Cruz, designado, de tercer bate. Austin Meros, en el left, de cuarto. De quinto, el cubano Yandy Díaz, en la antesala. De sexto, Wander Franco, el dominicano, en el campo corto. Randy Rosarena, del séptimo, en el right field. El cubano Kiermaier, Kevin Kiermaier, de octavo, en el centerfield. Mike Zunino, de noveno, en la receptoria. El lanzador va a ser Josh Fleming. Fíjate de eso. Esa alineación se ve bien. Se ve muy bien esa alineación. Incluso yo entiendo que Nelson Cruz podría jugar a esta primera base en un momento determinado. ¿Primera base a esta altura de juego? No, 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 digo yo, porque... A esta altura de juego. Y si necesitamos ese bate en la Liga Nacional, en una serie mundial, por ejemplo. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Lo vas a sentar? Obviamente que no, pero... Hay que ponerla a jugar a primera. Pero a esta altura de juego, primera base. Bueno, ¿y dónde te lo pone entonces? ¿En el Rayfield? ¿Cómo antes? Yo me arriesgaría porque la primera base no es la original de él. No, pero espérate, espérate, espérate. Tú sabes que la primera base... Pero es que estamos a unos tiempos que no se puede inventar, Luis. No se puede inventar cambiando de posición. Ah, pero usted va a inventar... Entonces tú va a inventar poniéndolo en el Ray. Yo me arriesgaría. Ajá. Pero usted no se va a olvidar el cañón de brazos que tiene Nelson Cruz. Brazos. Esa es Witten Melado con 41. ¿Cómo que es Witten Melado? Con 41, Adam. Adam. Vea los highlights. Adam, pero los highlights del 2010 yo voy a buscar. Anda la porra. Yo voy a buscar los highlights del 2010. Adam, tú sabes que a nivel de bateo, él está ready. Pero no podemos ponerlo a jugar a defensa porque tú sabes que hay problemas. Es entendido. Esa no es la base de lo viejo y de lo gordito. Esa no es la base de lo viejo y de lo gordito. La primera. Y de lo maco. Pero en este caso no. Es este caso. En Gran Deligado. Esos son ser pequeñadigas. En este caso no son crutas como el vino. Así que cuida. Mira que lo que pasa, que yo recuerdo que cuando uno jugaba pelota, cuando a ti te decían, lo más denigrante del mundo era jugar Rayfield, porque nadie bateaba por ahí. Exacto. Entonces, entonces, cuando te decían, mira, Luis, a mí, que me lo decían a cada rato, mira, está de no veros bate y de Rayfield. Yo decía, mierda, esquina. Es duro, Adam. Es que me ha hecho, Betis. Es duro, Adam, ¿oíste? Pero bueno, Adam, mira, vuelvo y te repito. En dado caso de que Nelson Cruz vaya a jugar posición, debe ser en la primera base, porque tú no vas a sacar ese bate de la alineación. Jamás. Usted sabe que en el Rayfield ya no puede ser. ¡Está viejo! Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. No, no estamos de acuerdo, no. Usted quiere ponerlo en el rato. No, 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 no. Estamos de acuerdo, pero ya es un poco arriesgado a esta altura de juego. Estamos hablando de un... La primera está bien, que eso nada más esperar que le tire la pelota ahí. Ah, ah, ok, está bien, pero usted sabía que... Así es mí, ya. Posiciones como la primera y la tercera no son posiciones fáciles de jugar. Yo jugaba a la tercera base. Usted supo por qué le dicen alquina caliente, ¿verdad? Sí, sí. Entonces. Por ahí todo viene duro. Exactamente. Una conversión de toque, espera todo ahí atrás. Pero eso es otro tema. ¿Por qué usted cree que José Bautista se defendió muy bien en la primera base cuando lo pusieron a jugar el repechaje? José Bautista jugó todas las posiciones. José Bautista jugó los jardines. José Bautista jugó tercera. José Bautista jugó... José Bautista jugó toda la base. Sí, pero... José Bautista jugó todos los jardines. Él no lo lanzó porque Dios es gratis. ¿Y con la misma edad de Nelson Cruz? Sí, ahora. Entonces. No, yo creo que Nelson Cruz es más viejo. No, no, tiene el mismo rango, el mismo rango. Ellos van por ahí. El mismo rango. ¿Cuál es el mejor de ellos dos para ti? Un equipo tuyo tiene que elegir a uno de los dos. ¿A cuál tú eliges? Me quedo con Nelson Cruz. Yo también. Me quedo con Nelson Cruz. No estamos de acuerdo por fin. Claro. Me quedo con Nelson Cruz. Me acuerdo por fin. Pero lo importante es que Tampa Bay adquiere un bate de poder que por demás, además de ser un bate de poder, es un líder. Además, cae bien en Tampa Bay porque tú sabes cuánto de promedio le batea a Tampa Bay a los zurdos. Dos veintiséis. Dos veintiséis. Entonces. Un promedio muy malo. Entonces creo que justo que con la alineación que tenían adolecían de un bate de poder, ¿y quién mejor que Nelson Cruz? No, sí. Definitivamente lo mejor, lo mejor que pudo encontrar el equipo de Tampa para esta, para esta parte, la segunda parte de la temporada, que es la más fuerte, no iban a encontrar algo mejor que Nelson Cruz. Vámonos a una pausa y regresamos con más del contenido de Deportes en 66.